Cuántos años han pasado, cuántas cosas han cambiado En la esquina, cuántas tardes de ilusiones guardan nuestros corazones De la esquina, hasta el bar han derrumbado Un poco nuestro pasado, cuando éramos amantes Pero todo terminó Cuántas horas de café, hablando de no sé qué De una época divina Cuántas veces yo te amé, cuántas horas debes de recordarlo Me fascina, cuántas veces moriré Porque ya no te veré en la esquina Son tus ojos este pelo, tu recuerdo como el cielo No termina, ya que estoy así llorando Solo he visto y recordando En la esquina, hasta el bar han derrumbado Un poco nuestro pasado, cuando éramos amantes Pero todo terminó Cuántas horas de café, hablando de no sé qué De una época divina Cuántas veces yo te amé, cuántas horas debes de recordarlo Me fascina, cuántas veces moriré Porque ya no te veré en la esquina La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina